¿De dónde sacaste el nombre de Sara Montero? Soy un profesional. Solo seguí la hebra del caso de la Cenicienta de Queens. Y en el otro extremo del hilo, adivina quién estaba. Sara. Sara Montero. ¿Hablaste con ella? No está asunto, Catalina, ¿sabes? La respuesta es no, pedazo de tonto. ¿De qué hablaron? Del clima, de modas y de cómo le hace para verse tan linda. ¿De qué hablaron? Ahora los patos le tiran las escopetas, Catalina. Te voy a dejar algo bien claro. No te metas conmigo. No me gustó que me utilizaras. Y lo único que quiero, ¿sabes? Es estar tranquilo, sin problemas. Hacer mi trabajo en paz, ¿ok? Y además entro al aire. Con permiso, Catalina. Sara Montero. No te atrevas a traicionarme porque no tienes idea de cómo puedes acabar. Perra infeliz, pueblerina miserable. Sara, tienes que controlarte. Respira. Eso, tranquila. Tú tienes todo bajo control. ¿Qué? ¿Bueno? Hola. Cris, soy yo. ¿Cómo estás? Bien, Sara, aquí en mi habitación. ¿Solo? Sí. ¿Por qué? No, no. Bueno, nada más. Es que de pronto pensé que estarías con Amelia. Pasé al hospital a ver a tu papá, pero no te vi ahí. Bueno, lo que pasa es que tenía un asunto importante que resolver. Sí, pobrecito de ti. Debes estar preocupadísimo por tu papá. Sí, pues la verdad es que no te lo puedo negar, Sara. Mientras que no lo peren y lo veamos recuperado en la casa, pues mi mamá y yo vamos a estar con el alma en un hilo. Si quieres, voy para allá para que te desahogues un poquito conmigo. Eh, gracias, Sara, pero estoy un poco cansado. Creo que mejor me voy a ir a dormir. Claro, claro, pero bueno, mañana te prometo que estoy contigo todo el tiempo que me necesites en el hospital. Gracias. A mi mamá le va a dar mucho gusto verte por allá. Descansa. Gracias. Tu madre va a estar feliz en verme. ¿Y tú qué imbécil? Yo soy la mujer de tu vida. No la sirvienta de Marisa Luján. Salió muy bien todo, ¿no? Si no hubiera sido por el sustazo que nos dio Belinda, todo hubiera sido perfecto. Sí, Marisa. Aunque no dejó de pensar que debíamos ir a poner la denuncia contra Hugo. Bueno, era decisión de Belinda. ¿Y si ella prefirió no serlo? Bueno, no la podemos obligar. ¿Crees que Belinda todavía se deja controlar por Hugo y por eso no lo denunció? No sé. No creo, pero tampoco debe ser fácil para ella enfrentar todas esas cosas de abuso. Lo que sí me tranquiliza es saber que ella ya se está valorando y se está aprendiendo a dar su lugar. Bueno, sí. Tienes razón, ya di un paso enorme dejándolo. Y otro más grande dándose la oportunidad de una nueva relación. Coyo le va a hacer mucho bien, es un tipazo. Yo pienso lo mismo, ¿sabes? Oye, y hablando de tipazos, Amador es otro tipazazo. ¿Y por qué me lo dices? Ay, no te hagas. Bien que te diste cuenta de que lo dejaste como loco. Estaba impresionado. Bueno, pues a mí me pareció que más bien a la que le tiraba la onda era tu mamá. No, no. Tú eres la que le gusta. Y si quieres mi consejo, yo te diría que te dejes conquistar. Eres de lo peor, Marisa. Ándale, vete. Anda, vete, vete antes de que me sigas llenando la cabeza de malas ideas. ¿Segura? Sí. Ya vete a descansar. No termino aquí, mi nena. Ándale. Nos vemos mañana. Ok. Sí, Calixto. Te mereces otra oportunidad, pero todavía no es tiempo. Basta que no hagas lo que tienes que hacer. Lucas, necesito que nos llevemos esos papeles. Ponlos en el portafolio, por favor. Lucas. Ay, perdón. Perdón, discúlpeme. Pensé que ya estaba vacía la habitación. Perdón. Pasa, Leticia. Vamos de salida, no te preocupes. Bueno. Buenos días, Lucas. ¿Cómo estás? ¿Buenos? Buenísimos. Lucas. ¿Eh? Ya puedes cerrar la boca. Sí, ¿verdad? Y después dices que yo soy el que babeo por Marisa. Pues yo sí estoy muy contenta por Calixta, mamá. Y también por todos nosotros. Nos hacía falta un lugar bonito en el barrio para reunirnos. ¿No crees? Te apuesto que en menos de una semana ese lugar sucho va a estar lleno de malvivientes. Ay, mamá. De verdad es que contigo no se puede. A todo le tienes que ver el lado negativo. No, 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 mi amor. Yo soy realista, que es muy distinto, ¿eh? Y hablando de cosas negativas, a ver. Ese espectáculo que estabas dando anoche discutiendo con Yaya fue horrible, ¿eh, mi amor? Yo espero de verdad que no se repita. Mamá, es ella la que me busca para hacerme enojar. No te hagas. Tú también buscas cualquier pretexto para discutir con ella. Porque es una metiche, mamá. Porque hace cosas que le revientan el hígado a cualquiera. Yo no entiendo por qué insistes en que Yaya y yo nos llovemos bien. Yo solo quiero que lleves las cosas en paz con la familia. Perdón, pero Yaya no es nada mío. Sí lo es, Marisa. Nos guste o no, lo es. ¡Suscríbete al canal!